La historia que estamos por contar nunca ha aparecido en los libros de historia, y probablemente jamás lo hará. Se ha hecho un enorme esfuerzo para que la mayor cantidad posible de personas la desconozcan. Y de hecho durante los 70s, la política movió todas sus influencias para eliminar, bloquear u ocultar toda la información que había al respecto. Se trata de uno de los capítulos más oscuros y misteriosos de la historia mexicana. Era la década de los 60s, y en todo el mundo los desórdenes juveniles estaban a la orden del día. Las protestas y manifestaciones en contra de los gobiernos estaban empezando a tomar una gran relevancia, y en Latinoamérica surgieron particularmente con una gran fuerza, profundamente influenciados por la Revolución Cubana. En México, tomó protesta como presidente uno de los hombres más estrictos y frívolos que ha tenido el país, Gustavo Díaz Ordaz, que calificaba las acciones juveniles como anarquistas, y las manejó con una mano cada vez más dura y represora. El principal bloque descontento con el gobierno eran los opositores civiles, conformado por estudiantes, obreros, padres de familia, maestros y campesinos, quienes empezaron a realizar actos de protesta como la megaocupación del Zócalo por más de un mes, llegando a concentrarse entre 200.000 y 400.000 personas, donde se dieron casos como la sustitución de la bandera nacional por una negra con rojo, o la irrupción a la catedral para tocar las campanas, aunque en este último caso tuvieron permiso de los sacerdotes para hacerlo, mientras que la bandera se sospecha que fue sustituida por un grupo infiltrado del gobierno, con la única finalidad de dañar la imagen de los manifestantes. Cuando la paciencia se acabó, se utilizaron vehículos blindados del ejército para desalojar el Zócalo, de manera definitiva, elevando la tensión en ambos bloques. Quizá nunca sepamos a ciencia cierta cómo ocurrieron muchos de los hechos. La verdad es que, ante la represión, los opositores civiles empezaron a tomar medidas cada vez más extremas, llegando al punto de privar de su libertad al personal extranjero de las embajadas en México. Después de ser reprimidos en incontables ocasiones, algunos opositores civiles reaccionarios decidieron tomar las armas, creándose en su momento más de 30 grupos armados en los que destacan el Partido de los Pobres, que operó en el medio rural, y la Liga 23 de Septiembre, que tenía sus operaciones en las principales ciudades del país. En este panorama se dio inicio a la Guerra Sucia, un conflicto interno en México jamás reconocido abiertamente, que tuvo lugar entre 1964 y 1976, enfrentando a las fuerzas del Estado contra los opositores civiles por razones ideológicas. Mientras que los opositores trataban de instaurar un movimiento comunista en México y luchar por más libertades sociales, los políticos de la época veían esto como una verdadera amenaza al status quo, y buscaron de toda manera posible evitarlo. Los conflictos tomaron lugar por todo el país, sin reglas y sin límites, pero con una evidente desproporción de fuerzas y conocimientos militares, llegando a enfrentarse 27 mil soldados contra apenas 100 individuos reaccionarios. Inspirados por el fracasado asalto al cuartel Moncada de la Revolución Cubana, un grupo de reaccionarios conformado por profesores rurales y sus alumnos, intentó un ataque al cuartel militar Maderas, en Chihuahua, y al igual que en Cuba, resultó en un desastroso fracaso. Algunos momentos de choque entre ambas fuerzas fueron la intervención en la prepa 1, donde para poder pasar, el ejército derribó con una bazooka la puerta principal del siglo XVII. El colegio de San Nicolás de Hidalgo, donde recordaremos que se encuentra el corazón de Melchor Ocampo, también fue salvajemente intervenido por las autoridades, e incluso la manifestación de médicos en apoyo a los estudiantes fue reprimida y sus participantes, en su mayoría, resultaron despedidos y nunca volverían a trabajar en un hospital público. Durante este periodo, el gobierno fue respaldado incondicionalmente por los medios de comunicación existentes, ocultando información o tergiversando historias en favor del Estado, medios que en realidad no tenían otra opción. Para evitar que la existencia de estos grupos antigubernamentales fueran conocidos, se empezaron a disfrazar las acciones y a esconder evidencias, por lo que si un soldado fallecía combatiendo, frecuentemente se ocultaba su deceso, o se reportaba que había sido enviado al extranjero por entrenamiento, dando origen a la frase, un soldado nunca muere. Ningún mexicano ignora los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Una manifestación estudiantil fue despiadadamente reprimida por el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, perdiéndose un número indeterminado de vidas, para luego tratar de ocultar lo sucedido, cosa que resultó imposible, ya que la operación fue llevada a cabo a plena luz del día y con miles de testigos nacionales e internacionales. Para muchos resultará sorprendente que la verdadera mente detrás del ataque no fue Díaz Ordaz, sino su secretario de gobernación, Luis Echeverría, quien insólitamente se convertiría en presidente de México apenas dos años después. Trató de dejar atrás lo sucedido, elevando como nunca antes el presupuesto a las universidades y preparatorias. Pero el 10 de junio de 1971, con apenas seis meses en el cargo, se suscitó otra salvaje represión menos conocida que la del 68, la del Jueves de Corpus, con aproximadamente 120 bajas estudiantiles. Durante la época se hizo más estricto el control del Estado. Incluso se declaró ilegal el rock and roll y se prohibió su venta, distribución o transmisión a través de radio y televisión, y se decretaron varias medidas presidenciales ridículas. Finalmente y después de muchas tensiones, terminó el sexenio de Echeverría e inició el de José López Portillo, quien inmediatamente expidió una ley de amnistía que puso fin a la guerra sucia. A Luis Echeverría se le envió como embajador al lugar más alejado posible, Australia, Nueva Zelanda y las Islas Fiji. Mientras que Ordaz fue enviado como embajador a España, donde fue mal recibido por su actuación en el 68, teniendo que renunciar a los pocos meses. De regreso en México, moriría de cáncer de colon en 1979. Durante el sexenio de Vicente Fox, por un corto periodo de tiempo, el archivo de la guerra sucia fue desclasificado y pudimos enterarnos de cientos de hechos insólitos. Desafortunadamente, el archivo de la guerra sucia estuvo disponible solo un corto tiempo, que no fue suficiente para conocerlo a profundidad. Un día, sin previo aviso, fue declarado confidencial nuevamente, sin que se hubieran resuelto todas las incógnitas. Luis Echeverría fue acusado por la Fiscalía Mexicana por los sucesos del 2 de octubre, ordenando su aprehensión, convirtiéndose en el único expresidente que ha sido juzgado por este hecho, aunque fue absuelto en 2009. A finales de los 70's, con la guerra sucia oficialmente terminada y un cambio en la política nacional, parecía que México había retornado al buen camino, cuando de repente, un verdadero milagro ocurrió, y México, inesperadamente, se sacó la lotería. Pero esto lo veremos en el siguiente video. ¿Qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 pm en este canal, así que suscríbete y activa la campanita, para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!